Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 10 de julio del 2022 pero antes les cuento que en el VIP venimos bastante bien, por aquí tenemos algunos tiquetes ganadores y testimonios de miembros VIP de los últimos días como aquí lo vemos, bastante bien con apuestas combinadas también con apuestas individuales, seguimos aumentando el bank, además con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube cuotas con las que se pueden tener mejores ganancias y lo mejor de todo, cada pronóstico tiene su respectivo argumento estadístico para siempre brindarle la mayor confianza con el mayor porcentaje de acierto posible para más información me deben escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos también para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp para pasarles el número de whatsapp deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com por allí se les pasa el número de whatsapp y toda la información comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado donde una vez más tuvimos otra hornea excelente en los últimos dos días ya completamos 10 aciertos y solamente un fallo como siempre mostrando con resultados la calidad de nuestro trabajo y teníamos este encuentro por la primera división de Finlandia el partido de HIFK contra el equipo de Haka donde acertamos en opción más de 8.5 tiros de esquina hubo 13 después en la serie B brasileña en el partido entre Guarani y Cruzeiro teníamos la opción gana o empata Cruzeiro, dominó totalmente el partido se enfrentaba el líder frente al penúltimo en la tabla Cruzeiro que en toda la temporada solamente había perdido dos partidos en 16 encuentros jugados como aquí lo vemos, venía en una racha excelente el equipo de Cruzeiro y se enfrenta a un equipo muy débil en este caso se da la sorpresa, se da el marcador menos esperado y gana el equipo local 1 a 0 por otro lado en la segunda división de Islandia teníamos el partido de Fylkir contra el equipo de Akureiri acertamos en los goles en la opción más de 2.5 goles anotaron 4 goles en este encuentro teníamos que en los últimos 6 de 8 enfrentamientos entre estos dos equipos siempre se habían anotado más de 2 goles una liga muy buena para este mercado de goles sigue la tendencia, anotan 4 goles y acertamos después en la primera división de Serbia en el partido entre Javor y Partizan confiamos en que Partizan iba a ganar por goleada uno de los equipos más grandes de este país y se enfrentaba a Javor, un equipo recién ascendido gana Partizan 4 a 0, cumple la tarea y acertamos en opción gana Partizan y por la primera división colombiana teníamos el partido de Millonarios contra Pasto donde acertamos en opción menos 3.5 goles solamente anotaron 2 goles en este encuentro y comenzamos con los pronósticos para el día domingo comenzamos con este encuentro por la Euro femenina tenemos el partido de Bélgica contra Islandia femenino vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta una categoría muy buena para este mercado que nos ha dado muchas ganancias tenemos por acá que en los últimos 5 de 6 partidos jugados por el equipo de Bélgica siempre se anotaron más de 2 goles inclusive con marcores de 6 a 1, 4 a 1 y 5 a 0 así que vamos por la opción más 1.5 goles como opción más arriesgada más 2.5 goles después por la primera división de China tenemos el partido de Allianz Pro contra Jandong donde también vamos por los goles por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego por la primera división de Noruega tenemos el partido de Molde contra Tromso también vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más las últimas 9 veces que estos equipos se enfrentaron siempre se anotaron más de 2 goles un dato que nos da bastante confianza para este pronóstico como aquí lo vemos siempre que estos equipos juegan entre sí terminan con marcores muy amplios como 3 a 0 la última vez que se enfrentaron también con marcores de 3 a 3, 2 a 1 y 4 a 2 y tenemos por aquí los últimos partidos del equipo visitante de Tromso también partidos con muchos goles normalmente como mínimo con 3 goles por partido así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada después por la segunda división de Noruega tenemos el partido de Jordals contra Raufos vamos por la opción gana o empate de Raufos noveno en la tabla frente al último el equipo de Jordals que en toda la temporada en 13 partidos jugados solamente ha podido ganar una vez como aquí lo vemos un equipo muy débil que viene bastante mal perdiendo la mayoría de partidos por goleada mientras que el equipo de Raufos viene en una racha de 4 victorias seguidas y también las últimas 4 veces que se enfrentó Jordals siempre ganó Raufos partido jugador recientemente y la última vez que se enfrentaron ganó por un marcador de 5 a 2 así que vamos por la opción gana o empate de Raufos después por la primera división de Suecia tenemos el partido de Jalbi contra Haken vamos por la opción gana o empate a Haken para una cuota más alta apuesta sin empate a Ford de Haken que también les va a aparecer como empate no válido o empate no acción a Ford de Haken este equipo es líder está haciendo una campaña excelente solamente perdiendo un partido de 12 jugados vemos por aquí los últimos partidos del equipo visitante una temporada casi perfecta esperamos que sigue de la misma manera que como mínimo saque el empate así que vamos por la opción gana o empate a Haken para una cuota más alta apuesta sin empate a Ford de Haken continuamos con el partido nacional contra Cortula por la primera división colombiana pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas individuales también combinadas con cuotas más altas que las que manejamos acá en el canal de YouTube y les muestro algunos testimonios y tiquetes ganadores enviados por miembros VIP en los últimos días aquí tenemos algunas imágenes de varios testimonios también de varias apuestas realizadas por nuestros miembros VIP con excelentes cuotas como siempre con el mejor análisis para más información me deben escribir al correo de apuestas fullgame.gmail.com o al usuario de telegram.fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp el número de whatsapp no se les pasa por los comentarios ni por la descripción del video sino que primero me tienen que escribir al correo de apuestas fullgame.gmail.com y por allí se les pasará toda la información por el partido de nacional contra Tuluá vamos por la opción gana nacional un equipo que viene a salir campeón y se enfrenta a un equipo muy débil contra Tuluá un equipo que no tuvo una muy buena temporada nacional se espera que debute con victoria además juega como local donde es muy superior a sus rivales así que vamos por la opción gana nacional y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video